Muy buenas noches, bienvenidos a este primer programa Del humor y otros demonios Que gonorrea de saludo hermano Así vamos a empezar, esa es la coordinación de nosotros Vamos otra vez, el programa que se llama Del humor y otros demonios Del humor, del humor y otros demonios Del humor, del humor y otros demonios Ay, 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 ay Gracias por estar aquí Bueno, entremos en materia de una vez Jorge Jiménez, nuestro sexy psicoterapeuta Un hombre veterano, interesante Jorge, primero, antes de empezar con esto ¿Usted tiene pareja o no? Porque es que a mí un psicoterapeuta es pareja Sin pareja, eso es como un gordo que ven de Arbalife No me sirve ¿Tiene pareja o no? Por supuesto que sí Bien escondida, pero por ahí está ¿Escondida? Así será de feo Como es mejor Pero espere Juan ¿Tiene novia o qué? Porque cuando dicen pareja Uno ya sabe que es gay Mijo, mijo, mijo Mijo, a usted no le importa, mijo Usted tiene que hacer lo que sabe Hacer bonito y ya, mijo Si está interesado en el profesional Ahora hablan cuando terminemos O si está interesado en el como hombre También le puede pedir el whatsapp Lo que pasa es que Jorge se habló a sí mismo Y dijo, no merezco una pareja Y la dejó ¿Cierto Jorge? Esas son las decisiones que hay que aprender a tomar Cuando se sabe manejar mejor el amor Que les voy a enseñar por cierto Hoy vamos a hablar de amor Jorge, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, como el tema del amor Es lo que nos va a reunir durante varios shows El amor y el humor Pero lo que pretendemos hacer es abordar el tema del amor Y las relaciones de pareja Y qué tal si empezamos entonces por el principio Como todo inicia Estas experiencias relacionales de pareja Empiezan por una situación Una etapa que se denomina El enamoramiento El enamoramiento ¿Y cómo le parece esto? Qué lindo es el enamoramiento, ¿no? La etapa más linda del noviazgo para mí Con razón estamos como estamos El enamoramiento es lo peorcito Que le puede pasar a los seres humanos ¿Cómo así? Es imposible ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Eso es lo más rico Y no han ido a terapia conmigo Jorge, uno enamorado Es capaz de ver bonito hasta ensalada Y eso le parece normal O sea, ensalada sí está bonito A no ser que esté enamorado Del Deportivo Independiente Medellín Eso sí es muy triste ¿Sí o no? ¿Usted cómo va a decir eso Si hoy jugó el Nacional Y aquí hay puros hinchas del Medellín? ¿Qué hinchas del Medellín? Un aplauso para el Medellín Ustedes sí saben de desamor y de tusa Los hinchas del Medellín Jorge, ¿por qué el enamoramiento Es lo peor que le puede pasar Al ser humano? ¿Qué es eso tan fuerte? Me traumaste Ok, el enamoramiento Es lo peorcito que nos puede pasar Porque cuando los seres humanos Nos enamoramos Involucionamos Es decir, todo lo que hemos logrado conseguir De manera individual En un proceso de crecimiento personal Y si no recuerden ustedes ¿Pero cuál crecimiento personal Va a tener pichingo? Pues Dios bendito Juan, pues yo estoy hablando Para este lado Ah, bueno Entonces ustedes se acuerdan Cuando estaban solos Ahorita hablo de usted Cuando ustedes estaban solos Les alcanzaba la platica Eran muy juiciosos Se vestían hasta bonito Iban al gimnasio Se preocupaban de ustedes mismos Y resulta que un día Les pica el bicho del amor Y se vuelven Agresivos Inestables Inseguros Involucionan Pierden los contactos sociales Se distancian de la familia De los amigos Y eso sin mencionar La cara que ponen ¿De qué? ¿De huevones o qué? No sé, dígame usted Pero va siendo como lo peorcito Porque nos lleva a un estado De involución Donde perdemos todo Lo que habíamos logrado Como individuos Tiene mucho sentido Tiene mucho sentido Y si se separan Pierdes todo 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 Por ahí derecho Bueno Jorge Pero venga Yo tengo una pregunta Yo creo que hay una diferencia Para las personas Que nos ven en otros países O en otros lugares Porque es lo que pretendemos Compartan este link Por favor Aquí en Medellín Usamos un término Que se llama Estar encoñado El encoñamiento Usted está familiarizado Con ese tema El encoñamiento Lo conozco Con términos más científicos Pero los bajos mundos También me muevo ¿Cuál es el término científico Para un encoñado? El que se encoña Generalmente es el hombre Y entonces obedece Al deseo O sea El encoñamiento Obedece al deseo Es el deseo Es el deseo Yo quiero preguntarle A ustedes muchachos Desde su infinita ignorancia ¿Cuál es la diferencia Entre estar enamorado Y estar encoñado Pichingo? Sí señor moderador Sí director Dícese que cuando uno Está encoñado Es el hombre Más fiel Del mundo Pues puto Uno no corre Si no pasa el hueco Eso no va uno Si no hay eso Es como cuando uno Compró un elefante No sabe dónde meter Ese hijueputa ¿Por qué? Porque uno dice ¿Por qué? ¿Por qué solo jalo Para allá? Eso jala Y jala Yo no entendí El chiste Que tiene que ver un elefante ¿Cómo? Porque un elefante Porque uno es como van a De meterlo en otra parte Pero no tiene dónde O sea uno solo quiere Que sea allá No me dañe pues el chiste Y pues puta Que ahí sí nos toca Devolver las boletas Muy bien A diferencia De uno enamorado Uno enamorado Uno encoñado Es fiel Uno enamorado No es tan fiel Uno enamorado Por ejemplo Hace el amor con ella Y de vez en cuando Con la señora Fuerte declaración Es ensalada Estar enamorado Yo prefiero estar enamorado Que encoñado ¿Por qué? Porque el amor es tan bonito Todo es tan mágico Uno siente mariposas En el estómago No, eso es diarrea papito Háganse de verdad Bueno, en mi caso Marranito, ¿cierto? Porque estoy como gordito Pero el enamoramiento Es tan bonito Y tan especial Que uno con la pareja Es un trasteo Uno está ahí Que la mamá se enfermó Uno va y le da una sangre Sí, sí No, de verdad Para lo que sea Para el trabajo Que es que no tengo que irme Y uno va y la lleva Si está lloviendo Sí, uno estar enamorado Es lo más bonito Y encoñado Pasar la riquilla Para mí Listo Está bien ¿Usted está enamorado O encoñado En este momento, ensalada? ¿Yo? Sí Usted me ha enamorado Que un puta Sí, ¿cómo le llama a su novia? Espere ¿Cuál? Usted tiene novia Diga cómo le llama a su novia Y cuánto llevan Pero, ¿cuál conoció usted? No, la última La última La última La que tiene ahora La última La última La llama a Daniela Señora y señores ¿Daniela qué? Daniela León Así se le tumban los fletes A un amigo La espantada de ganado Que le pegó Cuervo Hola Diferencias entre estar enamorado Y encoñado Desde tu infinita ignorancia Yo lo definiré con una frase ¿Cuál? Cuando uno está enamorado Sí La tienes todo el día Dentro de tu cabeza Y cuando estás encoñado La tienes todo el día Con la cabeza adentro Un aplauso Para este filósofo del amor El filósofo del clítoris Leonardo Cuervo Para mí Para mí También es mejor estar enamorado Coincido con Gura Porque es que uno encoñado Es una hueva La mujer Cuando uno está encoñado Le puede decir a usted Présteme plata Y usted le presta plata Lo que sea Y no se le vuelve Ella le dice Mate a este que me cae mal Y usted es capaz de matarlo Y lo mata Así sea palmadas Ella le dice Vote por Rodolfo Y usted es capaz de votar Por ese viejo que acorde Entonces es mejor estar enamorado Cuervo Cantamos alguito ¿Qué? Cantamos alguito Hay una canción muy linda De Rafael Que dice justamente eso Estar enamorado ¿La conocen o no? Sí Cantan el corito con nosotros Sí Estar enamorado Vamos a cantar cada uno Un síntoma De estar enamorado ¿Listo? Va Va Estar enamorado es No, espere que no nos apoye Espere que no nos apoye Estar enamorado es Bloquear el ganado y las bandidas Estar enamorado es Darle el Netflix a media familia Estar enamorado es Endeudarse pa' sus cirugías Estar enamorado es Recibirle un chicle con salida Mujeres Estar enamorado es Verla grande y así sea pequeñita Estar enamorado es Olerle un peo bajo la cobija Estar enamorado es Que invite la moteliadita Estar enamorado es Dar culito en la primera cita Estar enamorado es Estar enamorado es Ni a mí me Última, última ronda Estar enamorado es Vomitando verla hasta bonita Estar enamorado es Creer que el amigo sí es marica Estar enamorado es Que barré con la plata mía Estar enamorado es Dejarse sacar las espinillas Porque una Estar enamorado es Estar enamorado es Estar enamorado es Un cóctel de neurotransmisores Y fue muy bueno El problema es para sentarse Uno después Pero fue rico Fue una experiencia Rico Me tocó con un Con una pelada Que era como nieta de Rodolfo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me decía No, era una policía Ella era policía Del Santander Me lo ponía en la cabeza Y me decía Si me lo saca Lo mato Y fue puta Le meto su tiro Y fue puta Ustedes se imaginan A Pichingo haciendo Pichingo en un motel En la silla del amor Se sienten en un lisadero No, no, no Le ponen flotador Para entrar al jacuzzi Y la primera vez Que yo fui a moteliar Muchachas Me tocó una muchacha Grande Con no sé Así unas tetas Grandes Y esa muchacha Se empelotó ahí Y yo Que embalata Ni hue puta Me pegué yo aquí Te hiciste una rusa De cuerpo entero Así Donde esto lo vea Mi señora Ay hue puta Yo creo que Pichingo No tiene esposa Tiene mamá No, no, no Una esposa muy bonita Se llama Edicina ¿Cómo? Edicina No, no, no Un saludo para Edicina ¿Cómo han cambiado Las costumbres en el amor? ¿Era diferente El amor de nuestros abuelos Incluso de nuestros padres Que es una generación Antes de nosotros Ha cambiado Con respecto al amor Hoy en día Obviamente ¿Qué dice usted Señor psicoterapeuta? Como estamos aprendiendo Muchas cosas sobre el amor Y ya dijimos La primera De que el enamoramiento Era de lo peorcito Que nos pasaba Aquí le va otro riendazo El amor No es natural Muchachos Y muchachas No es natural No es natural Pero si es Normal El amor es cultural Por esa razón Es tan difícil Que le estemos preguntando A la pareja O le estemos exigiendo Que porque no se comporta De tal o de cual manera No es posible No es capaz Su naturaleza No le permite Porque hombres y mujeres Son diferentes Entonces al no ser natural Tiene que ser aprendido Y va a cambiar Sus usos Y su definición De acuerdo a los tiempos Y al lugar donde sea Expresado Por esa razón En Digamos En nuestros abuelos Habían unas características Que tal vez Hoy en día No las vemos Sí ¿Cuántas veces Le tocó a usted Atender O visitar A la novia En la sala Acompañado por los suegros? Los suegros Hasta los cuñados Le ponen Me tocó hasta esa época Los cuñados Tiene un hijo de putica De seis años Y le pedía plata Claro Me pedía plata Y una vez Comencé a besarme Con Edictina Y Y Y el hijo de putica Ahí pegaba así Y saqué Lo único que tenía Cinco mil Yo le dije A Edictina Le dije Amor O el helado O Que este de puta De vaya Uno que se vaya Y nos damos un beso Y abría los ojos Y yo vea Diez mil Para que se vaya Una horita Y llega A ese mal paridito Y dice vea Veinte mil Para que me deje Seguir viendo Aplauden Y han aplaudido Y entonces Seguramente Como esas Hay otras Características Del amor De los abuelos Y de los papás Que tal vez Nosotros no lo entendemos Ni ellos entienden Las formas Como hoy amamos Pero hay que Comprender Que cambia Con la cultura Y cambia Con el lugar Donde se Si es que Todo lo que Lo que es cultural Tiende a cambiar Las culturas Evolucionan O involucionan Esa es la pregunta Que les iba a hacer Desde su infinita Ignorancia Querido Cuervo Cuervo Aló El amor para usted A través de los años Evolucionó O involucionó A mi me parece Que todavía tenemos Una base de respeto En el amor Y eso se ve En la medida En que cuando usted Tiene una novia Y ella va un fin de semana A su casa Usted por respeto No es capaz De darte el cuerpo Si o no Mareca Uno es todo El fin de semana Aguantando Pero cuando Se va muchachos Ese sanitario Queda peor Que armero Eso es una cosa Horrible Entonces yo creo Que todavía Hay respeto En las relaciones Para mi no Involucionó Ensalada El amor Evolucionó Que yo sé Que yo sé Que más de uno Se la sabe Quisiera Que mi vida Regresara Hacia el pasado Tener 20 años Menos Y volverte A conocer Yo no la mandé Yo mandé otra ¿Cierto? Con un mensaje Con un mensaje Subliminal Que decía La mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Y no me respondió Entonces que hago abuelo Me dijo Dedíquele un poema Y yo Voy a dedícale un poema Yo sabe que mi amor Quisiera ser ladrón Para robarle un beso Y sabe que me dijo Con una cara Róbleme la billetera Marica Yo sí prefiero La antigüedad Amor La antigüedad La antigua Yo pienso Que el amor Evolucionó Para las mujeres Que cada vez Son más libres No tienen que aguantar A un huevón Si no les gustó Se abren al segundo día Y listo Antes no era así Las abuelitas aguantaban Las encerraban Les pegaban Evolucionó Para las mujeres Según yo Y para los hombres Involucionó Cada vez Somos más maltratados Más humillados Más chugados Por ustedes No, no, no Eso es matrimonio De un momento a otro Salieron con la huevona Y es que ¿Te puedo meter un dedito? ¿Qué es esa mierda, hermano? ¿Usted cree que los abuelos De nosotros Se dejaban meter un dedito? ¡Nunca! Y empiezan con uno Y luego quieren dos Yo ya voy en siete huevones Eso no es nada Eso no es nada A mí me tocó Con Justina Que me dijo Que me iba a meter un dedito Y me dejé meter el dedito Y después el marido Me metió la mano Entonces, Juan Yo propongo Hashtag No nos metan el dedo En Twitter Para que empecemos La campaña Muchachos A ustedes les han metido El dedito Porque si se agacha Así les puede pasar hoy No, pero he metido En el programa De esto hacemos un contenido Una pausa Y ya Una pausa Esto lo editamos Véces en Sí, para que le demos dinámica Vamos a ver Vamos a ver Cómo trabajan Estos huevos El peludo parece como a cuervo Pero el de uno No, no, no Pero Sí, porque yo tengo una cuca de pelo Y ese tiene pelo de cuca No me Pero yo veo una química muy sexual Entre ustedes dos Muchachos Química Y lo que va a ver Es un corto Un coito Química Espererás que huelen Los pelos de pelado Por todo eso Que queso Como una cuca Pasada por el negro Del guasado Dale, dale ¿Qué pasa en el cerebro humano Cuando uno está enamorado? ¿Qué pasa ahí En ese motorcito? ¿Qué neuronas se mueven? ¿Qué arandelas? Cuente usted A ver qué sabe Precisamente Todo este fenómeno Del enamoramiento Tiene que ver con una Digámoslo Una intoxicación Por Exceso de neurotransmisores Sustancias como La noradrenalina La norepinefrina La Serotonina Dopamina Heroína La testosterona La Los Todas esas sustancias químicas Que segrega el cerebro Y que tienen como función Generar una sensación De euforia Que es la que acompaña Ese bienestar Que tiene el enamorado La enamorada Pero aquí el problema Es que esas mismas Sensaciones Son las que se producen En el consumo De sustancias Psicoactivas En el consumo Del alcohol O digamos De algún otro tipo De sustancia Y por eso El enamoramiento Puede ser incluso Comparado Con un estado De enajenación De la conciencia Ocurrido por Sustancias psicoactivas Estar enamorado Es como una traba Como una borrachera Exacto Y por eso también Como inicia Tiene que terminar Se pierde la voluntad Se pierde la conciencia El lóbulo frontal No funciona Por eso el amor Es ciego O sea O sea O sea Señora Usted no tiene un novio Usted tiene un bareto Calvo al lado Yo tengo un primo Que inspira amor Yo tengo un primo Que inspira amor Inspira amor Sí Porque todas esas Drogas químicas Las mete por la nariz Ese cuevón Puro amor Puro amor Es puro amor De los transmisores ¿Qué pasa en el cerebro De un hombre como Piqué Teniendo a Shakira En la casa? Uy puta Tiene que ser muy chimba Con la que yo Le voy a poner los cachos A Shakira No Bueno También puede influir La diferencia de edad Es que se llevan 10 años No pero 10 años Es que cuando Piqué Tenga 40 Shakira va a tener 50 Cuando Piqué Tenga 50 Shakira va a tener 60 Imagina a Shakira Con 60 años No eso debe ser Una chimba La descaerada No miente Shakira con 60 años Piqué con 50 No pero Piqué Está muy bueno También Pues ese man Parce Esos ojos Que tiene Usted Los ojos de Piqué Las patas De Piqué El Pipí de Piqué Es que ese man No Es que Shakira era una empanada Muy pequeñita Para tanto Piqué Es un chiste muy huevón Pero es verdad Pero muy bueno Con todo respeto No pero Pero imagina Como estará de buena Shakira Que se le va a Piqué De su vida Y tiene para escoger A Superman Y al Capitán América Como le parece Imagina ustedes Con esos dos candidatos Fue la única Es la ventaja De haberse ido Para el exterior Donde Shakira Todavía viviera En Barranquilla Estaría entre Boyacomán Y Mister Músculo Pero es de admirable Junto para Shakira Sí Junto DC Comics Con Marvel Pero Pero Shakira Si nos estás viendo Yo creo que es mejor Que escojas al Hombre Araña Muy bien Cuervo es el filoso O el clítoris Yo ya lo Era clítoris Era clítoris Sí señor Johnny Depp Ahora si hablemos De Johnny Depp Jorge Johnny Depp ¿Qué le pasa A la mujer de Johnny Depp Cómo se le va a cagar En la cama? Bueno Claro que él sí Quiera a mí Me están cagando En la vida Pero Johnny Depp O sea Esa mujer ¿Qué tiene en la cabeza Para agredir a ese hombre? ¿Se le cagaron en la cama Johnny Depp? Sí Yo veo eso Y yo pienso En la señora Que lava las sábanas Después Es pesar Y si esa vieja Come remolacha Esa macha No la saca el putas No, no, no Yo no Yo sé Lo que pasa es que Como ese man ¿Cómo es que se llama Ese hijo de puta? Johnny Depp Johnny Depp Usted es capaz Johnny Depp Era ese man Es que ese no era Es que de piratas Del Caribe Sí, el hombre Manos de tijera ¿Qué digo? Sí, hijo de puta Está muy creído Con eso De 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 esos hijos de putas Dañémosle el parche Ah, el parche por lo de pirata Por lo de pirata El humor de pichingo Está muy inteligente Y ustedes ya han visto La diferencia De esas parejas ricas A esas parejas pobres Como pelean en redes sociales Ah, los divorcios No, no Eso es terrible Es hermoso No, porque las parejas ricas Las parejas ricas Por ejemplo Shakira Johnny Depp Dicen en Instagram Les pedimos respeto A la gente Que no se metan En nuestras vidas Por el cariño A nuestros hijos Hacen un comunicado oficial Un sí Como suena de bonito eso Comunicado oficial Shakira y Piqué Que no se metan En nuestras vidas No es nada como Las que pelean acá ¿Cómo son? No, las que pelean Acá en Instagram son Donde se para una leona Nunca se mea una gatita O sea, la diferencia De clases sociales De verdad que sí No, y los divorcios En los divorcios Sí que se marca El estrato social Claro Pues sí Shakira se divorcia De Piqué Ah, bueno Yo me quedo Con la casa de Los Ángeles Tú te quedas Con la de Miami Yo me quedo Con la hacienda De Madrid Tú te quedas Con la de Barcelona Pégame Pichingo Separándose de mi cine No Tú te quedas Con el crédito hipotecario Yo con las cuotas De Flamingo Y colabóreme Con la de Con la de El Comprar Porque yo tengo Otro hijo por fuera Pichingo Usted sabe Que es una feromona Claro Una prima De santuario Claro Es más Tengo la respuesta La tengo en la punta De la lengua Suelta la ¿Qué es una feromona? ¿Qué es una feromona? ¿Qué es una? Déjeme explicar a mi Papi Yo le voy a explicar Que es una feromona Una feromona Es una especie Es como Jorge Explíquelo usted Una feromona Es una sustancia química Que un organismo libera Para producir Una respuesta En otro Entonces cuando usted Se enamora Seguramente ya les ha pasado Que apenas le aparece Una pareja Empiezan a aparecer Todos los ex Apenas Y es porque su cuerpo Está liberando Feromonas Para la nueva conquista Pero los que están alrededor También reciben Las señales químicas Así que señorita Deje Estarle poniendo Por equ Al hombre Porque simplemente Está expeliendo Feromonas Y él no es culpable Que lo estén mirando Todas las ex Que los llaman Un aplauso para Jorge Eso es cierto De lo que nos damos cuenta Esa es la ciencia Salvando el amor Sí señor Jorge ¿Por dónde salen Las feromonas? Por el pipí Porque lo que le oliaste Hijo de puta Tiene que ir por el pipí Para traerlas a todas Tiene que ir por el pipí No ¿Y por dónde entran? ¿Ah? Por la nariz No No, no Pero Jorge Si hay una respuesta Para eso Están haciendo una pregunta Por allá en el público Sí Que si se puede dar El caso de exceso De feromonas Que es que le llegaron Cinco hoy O sea ¿Con cuántos vino Pues mamita? Sí ¿Con cuántos trajo Mi amor? No Es que ella se siente sexy Porque la requisaron cuatro Ella cree que está Soltando feromonas No mamá Aquí requisan a todo el mundo No Pero respondámosle Primero La feromona Masculina Se expele a través del sudor Y la feromona Femenina A través de la orina O sea Lo que yo tengo en este momento Con este Abuso y este calor No es chucha Son feromonas O sea O sea Que la niña Tiene incontinencia Lo que dije yo Que la respuesta La tenía En la punta De la lengua Jorge ¿El enamoramiento Dura para siempre? Yo creo que no Pero si se acaba El enamoramiento Hacia mi pareja ¿Estoy siendo una mala persona? Por supuesto que no Esa es la mejor De las noticias ¿Qué? El enamoramiento Siendo de lo peorcito Que nos puede pasar Por todo el desorden En el que nos mete la vida Además de que no hay Bolsillo que lo aguante Oíste Pero tú tenías Una hijueputa muy sacadora No has hecho Y no hablas de plata O sea Estaba con la mujer De Johnny Depp No es que El bolsillo no aguante Es que ganas poco Con esto vas a empezar A ganar más Dicen los neurólogos Que el enamoramiento Dura entre dos años Dos años y medio Y una vez que termina Que el error Más grave Que cometemos Es pensar Que la relación Ya terminó Porque no siento Cosas en el cuerpo El amor no tiene Que ver nada Con el sentir Lo que se siente Es el enamoramiento Pero el amor Necesita Que el enamoramiento Pase Para poder empezar No es posible amar En el enamoramiento Son dos cosas Muy distintas Porque por ejemplo Oiga eso Oiga eso No es posible Amar en el enamoramiento O sea Uno aprende a amar Es después de que se le acabó Es después de que se le acabó El enguevonamiento El encoñamiento El enamoramiento Exacto Que ya puede ver las cosas Con realidad En el caso mío Creo que es muy real Lo que dice Yo llevo seis años De casado aproximadamente Casado por la iglesia Por la calle Con quien Con ella y Cristina Y si A partir de los dos años Fue que comenzamos A sentir que de pronto Se había acabado Ya como que el amor Ya como que Si me entiendes Sentía que ya Uno llegaba a la casa Y la casa Era como fría Ya no era lo mismo Pasamos de cuatro polvos A uno y medio Ya no se sentía igual O sea que posiblemente Ahí en esos dos años Acabó el enamoramiento Claro Quiere que le explique eso Conciencia para que Por favor también Quienes no se escuchan Puedan superar esa situación Cuando se presenta En la relación de pareja Mis queridos humoristas Ustedes sabían que Los hombres Y las mujeres Al mismo tiempo Producimos Testosterona Y estrógenos Que la testosterona No solo es en los varones Y los estrógenos En las mujeres Los hombres también Producimos estrógenos Y las mujeres Testosterona La testosterona Por eso es que Muchas tienen bozo No y si tiene bozo Pone palguaro papi Lo más chimba que hay Una mujer con bozo Señores No Una mujer con bozo Eso es lo más chimba que hay ¿Quieren ver una mujer con bozo? Ah si Este si es el super dato Muchachos Entonces La testosterona Es la que se encarga Tanto en hombres Como en mujeres De despertar el deseo sexual Por igual Pero Cuando se enamoran La testosterona La testosterona En el hombre Disminuye Entonces Ese proceso El enamoramiento Equilibra A los dos Para poder tener una relación Cuando el enamoramiento pasa Vuelve esto a su cauce La testosterona En el hombre Se eleva Ya quiere tener relaciones Por fuera Pierde la concentración En su única pareja Y las chicas Y las chicas Disminuyen La producción De testosterona Ya no quieren tener Tantos encuentros sexuales Con él Física Biología Muchachos Entonces las relaciones De pareja Hay que pasarlas Por el conocimiento Para evitar Tanto fracaso Y sufrimiento Que estamos teniendo Conclusión Vayan a terapia Con Jorge Por favor Antes de Quiero aportar algo Diga Espera Que el cuerpo Está alzando la mano Que lo que dice Jorge Que hay un tiempo En el que El enamoramiento Se acaba Yo tuve una relación De cinco años Saludó Pasa tóxica Y entonces Oiga la roba De una vez también Para que le bloqueemos Esa cuenta Y no Jorge Se nos terminó Ese enamoramiento Y después de cinco años Decidimos tener Una relación abierta ¿Qué tan abierta? Lo que pasa es que Ella ya llegó muy abierta Entonces yo sí Y ahí la terminé Pero a eso iba Jorge O sea Cuando se termina Ese enamoramiento Hay una forma De salvarlo O no No solo se salva El amor se transforma Y cuando el enamoramiento Pasa Es la única posibilidad Que tiene De poder construir el amor Porque el amor Es una decisión Mientras que el enamoramiento Es una emoción Pero las emociones Fluctúan y cambian Y habrá que salir de ellas Para poder tomar Decisiones Sobre el proyecto de vida Para mí el enamoramiento La definición científica Que doy de él Es El enamoramiento Son los años Que me puede dar la vida Digámoslo así La biología La química El cerebro Como quieras Para construir razones Para quedarme contigo Cuando ya no sienta Lo mismo que sentía antes Eso es Un aplauso La ciencia El muchacho dice que sí Gracias Por decisión Jorge entonces La diferencia entre Feromona y estropajo ¿Cuál es? Feromona o qué? Estropajo ¿Qué dijo usted? ¿Qué es estropajo? No es estropajo Que así queda Así queda más de uno ¿Qué perdón? ¿Qué es qué? Feromona y estropajo Usted dijo los términos ¿Cuáles son? Como estropajo Queda más de uno Cuando no va a terapia Y lo terapean Por no saber Cómo es que maneja el amor Pero ¿Cómo era? Feromona y qué? Estropajo Estrógeno Estrógeno ¿Cuál es la diferencia Entre Feromona y estropajo En el conocimiento ¿Cuál es la diferencia Entre feromona Y estropajo? Estrógeno 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 Yo lo que siento Es que Jorge No está culiando Con el conocimiento Me está pegando Una levanta No le faltaba Si no por ahí Mi querido pichingo Oye Jorge Respóndame Pues hermano ¿Qué está Diferencia entre Feromona y estrógeno? Son sustancias químicas Ambas Y cada una Tiene una función Específica La feromona Va hacia afuera Va hacia el otro El estrógeno es interno Y produce Los efectos Que tiene el enamoramiento ¿Y el exhorto ¿Qué es? Ah no Eso es de los carros No El exhorto Pichingo Pichingo Ibas a decir algo Ahorita Cuando Cuervo Levantó la mano ¿Qué ibas a decir? Sí Pero como habló Tanto Me olvidó Bueno O sea ¿Qué? Iba a decir Perdón Juan Iba a decir Sobre el tema De eso De las hormonas Y que entonces Que ya uno Pasaba los años Quiere otra De la testosterona Y comienza A buscar por fuera Que si de pronto Mi esposa Cristina Estaba viendo Este programa Quería decirle Amor Yo no soy perro Yo estoy ese enfermito Es una enfermedad Sí, sí, sí Exacto Está volviendo A la normalidad Bueno Entonces Llegamos a una A una conclusión importante Y es que el enamoramiento Se acaba Claro que sí Se acaba Relativamente A los dos años Según la ciencia Yo repito Esto ustedes Lo pueden tomar Pueden no tomarlo Pueden estar de acuerdo Pueden no estar de acuerdo No es que hoy Están cumpliendo dos años Y van a llegar a la casa A terminar Porque se acabó El enamoramiento Porque llegaron Los dos años ya Pero entonces El enamoramiento Se acaba Vamos a ¿Qué les parece Si identificamos Los síntomas Cuando uno ya Ya se acabó El enamoramiento ¿Cuáles son los síntomas De que se acabó El enamoramiento Pichingo? Meneño El que llegue a la casa Y le diga Si yo ya llevamos Dos años Se me abre Para la puta mierda O le pego Su tiro Si yo ya no ¿Qué pasa con el micrófono? Se le acabó El enamoramiento Se le acabó El enamoramiento Por favor Nos cambian Este micrófono Nos cambian Las pilas Otra vez El técnico Cinco minutos Aquí Pichi O pégese este Venga Pégese este Que inalámbrico Maricón Vamos a cambiar ¿Cómo saber Que se acabó El enamoramiento? ¿Cómo tener Conocimiento Sobre Que el enamoramiento Terminó? Por ejemplo Cuando uno llega A la casa Y la esposa Lo recibe En la cama Con un baby doll Una pijama Cortica Un top Solamente Uno se da cuenta Que todavía Está enamorado De uno Cuando uno Llega a la casa Y la mujer Lo recibe En la cama Con una camiseta Larga Larga Higueputa Que dice Pintuco Por detrás O por detrás Dice Fico Presidente Uno ahí Tiene que decir Esta chimbada Acabó Sí En el enamoramiento Lo reciben con baby doll Cuando usted ya lleva Veinte años de casa Con calmidoll Con calmidoll Ay Este como está de bueno El enamoramiento Muy bien Muy bien Pichingo El enamoramiento Para mí se acaba Porque cuando uno Está enamorado Uno piensa en la pareja Y uno dice Eh ¿Qué estará haciendo? Ojalá no me esté poniendo Los cachos Con ese higueputa Que le da likes En cambio Cuando se acaba El enamoramiento Usted piensa Eh ¿Qué estará haciendo? Ojalá le esté Emboleando Para que relaje Uno ya desea Que eso pase ¿Se acaba El enamoramiento ¿Cuándo? Para mí Todo el amor Es tan bonito Mama Yo me veo al espejo Y me enamoro Y me enamoro a mí mismo No, no De verdad Yo no soy gay Si no me caso Conmigo mismo Es tan bonito Yo con ella era Amor Te amo Cosita rica Nos amamos Nos besamos No bien Si quieren hacerlo Pueden hacerlo Somos abiertos Todo es tan bonito Todos nos amamos Te amo Te amo Te amo Te amo Y se acabó El enamoramiento Me di cuenta Cuando se acabó El enamoramiento Cuando me dijo Vístase que se acabó El examen de la próstata Ahí ya Ahí se me acabó El enamoramiento La verdad Cuervich ¿Cuándo se acaba El enamoramiento? ¿Cómo sabe uno Que se acabó? ¿Cómo sabe uno Que se acabó? Yo creo que esto Lo han vivido Mucha gente Cuando uno Cuando uno Está empezando Y va manejando Y le entrega a ella La confianza Del Waze Y uno Ya le dice Amor ¿Para dónde? A la derecha ¿A la derecha? No a la izquierda Tranquila mi amor Que un error Lo tiene cualquiera Da la vuelta Comprensivísimo A los dos años Cuando se acaba eso Jorge Mi amor ¿Para dónde? ¿Para la derecha? No para Esto es mucha hueva Dice que uno Pasa Con el enamoramiento Se va la paciencia Venga yo voy a hacer Ah bueno ¿Qué vas a decir Amiguito? Vea a la señora Que le dan pico Se perdieron Para venir acá Llegaron a Provenza ¿Cierto? Qué chingo Quería recuperarle El enamoramiento A Ensalada Que dijo Que cuando le dijeron Que terminaba El examen de próstata Que ella terminaba Marica Pide otra cita O hagas el autoexamen Sigamos Jorge Nos envían por acá Al Instagram Toda esta semana Hemos estado pidiendo Anécdotas De enamoramiento De Tusa ¿Qué es lo más loco Que ha hecho por amor? Y llegan aquí Unas anécdotas ¿La leemos o qué? Sí, claro A ver ¿Será que no es un chismoso? Hay que aclarar Que son reales O sea No fue que nos lo inventamos Son reales Son reales Son reales No vamos a decir el arroba Para proteger La privacidad de la gente Es más Lo íbamos a poner Una pantalla gigante acá Pero si no fueron capaces De poner ese avisito Se imaginarán El embalo Y tan hijueputa Para poner una pantalla Entonces decidimos No hagámoslo así Mire esta Vean ¿Qué es lo más loco Que ha hecho por amor? Volarme de prestar servicio Militar en el Chocó Y apenas llegué Estaba en una fiesta Con otro ¿Ustedes imaginan Uno llegar de bolear paja Tres meses A seguir boleando paja Porque le pusieron los cachos? No Eso fue lo que sintió Zuluaga Cuando vio a Uribe con Fico Y el pobre huevón Se perdería De un negro bien bueno Por ahí En el Chocó En el Chocó Vea otra por acá Dejarme meter el dedito De mi novia Papi Yo ya voy en siete Usted es un novato Yo tengo el rostro De un ex En la espalda Y quedó Como la de compotas Gerbe Yo me tatué En la nalga A esa cara de culo El nombre de ella Ajá ¿Qué hijo de puta Problema Para volver a conseguir Una novia Que se llamara Lenin Cristina? Para no borrame Ese hijo de puta ¿Es en serio? Sí, sí, sí ¿Le muestro? No, 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 no Hay gente que tatúa La cara en la espalda Pichingo tatúa La espalda en la cara El nombre de ella Y yo Y me echó Como a los tres meses ¿Le indiqué? ¿Le indiqué? Lenin Cristina Y me echó Y yo dije No, aquí el remedio ¿Qué es? Conseguime otra Con el mismo nombre Para no borrarme El tatuaje Lenin Cristina Continuamos con Jorge Que está tan callado Mire este hijo de madre Vea Robarle los peluches A mi hermana Para regalárselos Imagínate Ir a pegarle al peluche Con el peluche de la hermana Mucho hijo de puta Intercambio de peluche Vale Qué descarado Tráfico de peluches Mire este Mire este Mire este Me casé por la iglesia Y fui a un curso Prematrimonial Todo un fin de semana Casi me fue No, pues qué locura Tani Usted si es bobo No Pues Eso no es una locura Viejito O sea, usted imagina Uno hacer un curso De matrimonio Usted ha hecho un curso Prematrimonial Uno hay que Uno queda Reforzando Mercada ¿En qué? Un cursillo Prematrimonial ¿Cuáles serán Las materias En un cursillo Prematrimonial? Es que yo no soy Casado Casado No Del todo no No, hicimos un acuerdo Mutuo En marzo Y en el matrimonio Ya después de que nos casamos Tuvimos la primera hija Y ella alega Que la hija es de ella Que porque es que Ella la cargó Nueve meses en el vientre Yo la cargué Veintiocho años En las huevas Uy, qué pesar de este Miren este Miren este Miren este Miren este Me Ese aplauso Para usted Es mío Sí Miren este Pobre diablo Me fui con la moto Dañada Desde Armenia Hasta Pereira Solo en primera Y en segunda ¿Qué? Pesaron Solo en primera Y en segunda Ah Hágame el favor Y el cambio En primera Lo jodí a uno Un saludo Para ni el Quintero Que nos está No Usted imagina ¿Usted imagina uno Uno dice En primera Y en segunda De un pueblo a otro Y que ella llegue Y le diga Es que yo siento Que vas muy rápido ¿Ustedes Imaginan uno Demorarse Cinco horas Para ir Y un minuto Para venirse? Que pisar A ver ¿Qué más hay por aquí? Uy Mire este Desgraciado Un parcero Empeñó La licuadora De la mamá Para llevarse A comer A la novia Amigo Ojalá le haya sacado El jugo A esa julia Se la comió En tres velocidades Ese man sí Es una cuchilla A ver A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tener marido Y volarme con otro Eso lo hacen todo Ah Eso lo hacen todo Normal Eso es muy normal Mire este Mire este Regalarle 70 millones de pesos Para que cumpliera Sus sueños Y que no hiciera nada ¿Cómo? Este se enamoró De Karen Abudín De la Mintic 70 millones Muy triste eso Uno quedara endeudado Para que no haga nada Uno todavía anda Está a crédito Por culpa de ella Tirar el celular Desde un tercer piso Con un poquito de rabia Se me dañó Lo hubiera puesto En modo avión Mucha hueva No su planea una belleza Que hueva Claro Tatuaje con las iniciales De él Y con la frase ¿Dónde vas? Voy No salimos a ningún lado Hay gente muy ahuevadita ¿No? Que pecado Si es que deberíamos De inventar incluso Alguna propuesta Cuando yo sea presidente Inventarnos el día Del ahuevado Para uno puede ensalada Feliz día hermano Yo le pagué En más Hagamos que hoy sea el día Felicitaciones a todos Los ahuevados en su día Gracias Un aplauso Feliz día Pagar 40 mil pesos Sin saber pa' qué Y feliz día para todos Pero es que hay gente Aguevada 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 De esos Que uno les habla ¿Qué más hermano? ¿Bien o no? Ah Que si bien Ah bien Uno lo ve y uno dice Increíble que este haya sido El espermatozoide que ganó Si este hijueputa Fue el que ganó ¿Cómo estarían los otros? Venga pinchi Venga Vamos a irnos despidiendo Venga pinchi pa' acá Venga ¿Usted alguna vez ha trobado Con un río Me siente Me siente Me siente Pueblo Y que fuera a vivir Venga pinchi ¿Ustedes alguna vez Han visto a los trovadores Trobar desde una silla Del amor? Hoy los van a ver Vamos a trobar No sé cómo le gusta más En ocho versos son cuatro Ese es mi punto G Juan Pablo Como es de Tiene el taco Sáquenlo Como es de bueno Hacer carrizo ¿Cierto? Que las huevas Como que se vuelven a abrazar Y se encuentran Estoy dilatando en veinte Y es que es bonito El indeputa este Lo pone uno nervioso Arranca tú Tema Dos maricanos Ok Para aprender el jacuzzi Él no se puede agachar Porque el otro que hay atrás Lo puede perjudicar Y aquí en esta situación Que me está tocando a mí Volte ese chimbo pa' allá Que el culito me ha chachí Está muy bonito el cuadro Que vieron en este set Más cuidado que el video Es pa' subirlo a internet Y donde vean a Juan Pablo Con pichinguitu y sutil Ahí de pronto nos censuran Por pornografía infantil Vamos con un corito Vamos con un corito Un corito Póngale el micrófono a Cuervo Un corito Y nos acompañan todos Y dice así Este es el humor El humor y otros demonios Organizamos noviazgos Y acabamos matrimonios Se vuelven a equivocar Y les meto su tiro Otra vez, otra vez va Este es el humor Humor Del humor y otros demonios Solucionamos noviazgos Y acabamos matrimonios Muchos vienen con la novia Otros trajeron la esposa Pero hay otros más osados Que vinieron con la moza Que vinieron con la moza Pero hay un cuadro bonito Que hubo una atrevida Que vino con el viejito Cinco ángeles de pie Que no nos salga el diablo Con Pichingo, Jorge y yo Con Cuervito y con Juan Pablo Fue una primera vez Y no salió tan inmundo A ver ese fuerte aplauso Si vendrían pa'l segundo Yo no sé si ella es muy viva O no sé si es amarrada Le dijeron dos por uno Y se vino embarazada Como así que embarazada Deje de ser descarado ¿Usted qué va a saber si ella Tiene el colon inflamado? Yo me da pena con ella Porque yo sí soy guache A ver, a ver Yo sí soy un higueputica Ojalá no nazca aquí Porque para serle fiel Qué miedo que nazca aquí Y no se parezca a él Yo voy a sentarme aquí En la silla del amor Que se siente como limpia Porque huele a blanqueador Vinieron dos personajes Muy famosos este día En esa está Rodolfo Y en esa Dios me desdía Quiero hacer una pregunta Respuestas quiero saber La pregunta es pa' Juan Pablo ¿Usted sí me va a comer? No creo que me lo coma La imagen no es exquisita Porque es que yo como mucho Y este es solo una entradita No se coma a Juan Pablo Que aunque trovas bonitas Mejor cómame a mí Que yo tengo más colitas Entonces un fuerte aplauso Yo lo quiero y bien nutrido De nosotros para ustedes Gracias por haber venido Gracias Este es el humor, humor Del humor y otro demonio Solucionamos noviazgos Y acabamos matrimonio Señoras y señores Esta fue nuestra primera misión Del humor y otro demonio Muchas gracias Esperamos que les haya gustado Compartan este video Suscríbanse al canal Comenten Y sean muy felices en el amor Si no pueden hacerlo Ahí les tenemos a Jorge Jiménez El aplauso es para ustedes Muchas gracias Bravo, bravo El humor, el humor y otro demonio Del humor, el humor y otro demonio Ay, 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 ay J'rem nodo en el humor y otro demonio Ah, ay, ay, ay T contrino y otro demonio El humor y otro demonio El humor y otro demonio El humor y otro demonio Resume Es que el humor y otro otrosaré